Bueno, este caso se presenta el día sábado en horas de la noche, donde efectivamente un establecimiento abierto al público, unas personas que se encontraban tomando alimentos a esa hora, ingresan dos delincuentes y le hurtan especialmente los celulares a las personas, a los clientes de este establecimiento, igualmente también le hurtan al propietario, al administrador del establecimiento. En estos momentos estamos en la recolección de los diferentes testimonios en los testigos presenciales de este hecho, asimismo también a través de la aplicación de uno de esos teléfonos se logró la recuperación de uno de ellos y estamos también revisando todo el tema de circuitos cerrados de televisión para lograr la identificación plena de estas personas.